Un amigo me llamó, casi yo la conocí, una sonrisa tan tímida se apoderó de mí. Me llamo, yo la llamé, me gustó, yo le gusté, y con el pasarle el tiempo sí me quema guay. Día a día me ha mostrado lo que eres, que yo tengo si tú tienes, yo te quiero y tú me quieres, y aunque parezca ocultarlo no puedo negarlo. No puse los y beso tus labios. Wow, mira que las cosas llegan lejos, terminan en relación, cuando empezó como un juego, pero noche tras noche, día tras día, entre sabanas mojadas me decía que era mía. Acostumbrándome a tu cuerpo por la noche y por el día, adicto a tu cuerpo necesito que sea mía, si yo no te tengo vivir es una agonía, ella es lo que quiere y su beso es una insulina. Oh, 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 ha pasado el tiempo, adicto a tu cuerpo. Oh, 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 me dice te quiero, lo mismo yo siento. Yo soy adicto a tu cuerpo, sin ti estoy inquieto, necesito tenerlo. Yo soy adicto a tu cuerpo y no pierdas más tiempo Es que ella es una experiencia peligrosa Quiere ser mi mami, mi baby, mi esposa Aunque a veces a tu es medio celosa Sabe que ella es la capitana de mi tropa Y sé que ella me quiere, se pasa de cariñosa Loca como el diablo cuando se pone celosa Y si piensa que tengo otra, se ve en otra nota Y ya nada le importa Y llora si no estoy, me extraña cuando me voy Es que somos adictos, somos adictos Y ahora si no estoy, me extraña cuando me voy Es que somos adictos, somos adictos Oh, 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 ha pasado el tiempo Adicto a tu cuerpo Oh, 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 me dicen que quiero Lo mismo yo siento Yo soy adicto a tu cuerpo Sin ti estoy inquieto Necesito tenerlo Yo soy adicto a tu cuerpo Y no pierdas más tiempo Otro capítulo más De parte de la facultad Masacre musical Welcome to my universe Capisce, Kaiser, Plasma GG, GG GG, you know ¡Suscríbete al canal!